Luego de las gestiones que realizaron presidentes municipales de Oaxaca ante Liconza, el director general de la paraestatal Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva visitó la agencia municipal de Rioseco, Guamelula y San Miguel del Puerto para incrementar el número de beneficiarios en ambos municipios. El funcionario federal afirmó en Rioseco que la nueva política social del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha roto candados que frenaban la posibilidad de que programas como el de Abasto Social de Leche Liconza y Prospera fueran posibles. Ahora ustedes quienes son beneficiarios de Prospera van a poder tener muchas otras facilidades, unas de ellas que van a poder ir a los centros de salud y en lugar de 17 servicios básicos de salud que recibían, van a recibir 32, prácticamente el doble, van a poder comprar su leche fortificada a Liconza. Pugaleiva señaló que todos los beneficiarios de Liconza pueden acceder también a otros programas, los cuales aseguró están ayudando a batir los índices de pobreza y marginación. Durante este acto envió un reconocimiento a los promotores sociales de Liconza que han logrado llegar en Oaxaca a más de 100 municipios donde nunca antes había llegado el programa de Abasto Social de Leche. En San Miguel del Puerto, el director general de Liconza apuntó que es una prioridad del gobierno federal llegar a comunidades marginadas beneficiando a quienes menos tienen. Es mejor darle un litro de leche a los niños y es mejor darle un litro de leche a los adultos, a las personas embarazadas, en lactancia, en crecimiento, porque en eso sí el presidente va a ver reflejado todo su esfuerzo en tener mejores mexicanos, mejor desarrollados, con más oportunidades de salir adelante, porque hoy queremos que estos programas como lo es prospera, no se quede nada más en el apoyo económico condicionado, sino salga a un proyecto productivo y le permita a las familias salir de la condición en la que están de pobreza y pobreza extrema y generarse programas de autoempleo. En ambos puntos, Ramírez Pugaleiva constató el avance en el número de beneficiarios y la entrega de programas sociales como apoyo a la productividad y jefas de familia. ¡Gracias!